¿Qué tal gente de YouTube? Pues el día de hoy les vengo a dejar el APK de Minecraft 0.17.1 Y pues bueno, estoy hablando aquí despacio porque ya es tarde Y la quería subir así de rápido, quería echar un vistazo Y pues bueno, no voy a editar este video así es que así lo subiré Pues bueno, voy a enseñarles más bien de lo nuevo que trae Vamos aquí en corto Corre güey, corre Ok Cambié la función, como ven aquí Trae la Las alas y La cabeza esa del dragón pero Tengo que decirles que El portal no está disponible aún Tal vez lo implementen después así es que pues vamos aquí Me dio un buen putazo Y pues bueno, aquí como voy a mostrarle la perla ender Y este nuevo mob que no sé qué hace Ya vi lo que hace Me manda a volar No sé No sé Corre cabrón Pegó unos putazos Ok Bueno, vamos a ponerla creativa Mataron los culeros Ok, ok No quiero hablar muy duro Ah, la mierda, me equivoqué Ok Aquí vamos lo nuevo Que creo que son estos bloques Este es el mod nuevo La perla, el ojo Y por acá tenemos esto que no sé para qué sirve Y esto es todo Shit Estos nuevos No sé qué sean tampoco Y esto que creo que es lo que le da vida al ender dragon Ok Y eso sería todo Nos vemos en un próximo video